Muy buenas a todos, soy Neith y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Rojo Fuego Mega Random Lock Bueno, madre mía, después de lo del otro día Yo ya no sé ni qué pensar, sinceramente Eh... ya van dos, ya van dos finales de episodio Bueno, dos en lo que llevo subido recientemente Porque en lo anterior también recuerdo Algún... o sea, esta serie empezó en marzo pero tuvo un parón por tema de TFG y demás Y también recuerdo algún final como el del episodio de ayer Así que, en fin, qué diablos está pasando Ya nos pasó con aquel Ninetales Ahora nos ha pasado con... bueno, con aquel Ninetales que nos hizo lo que nos hizo Ahora nos ha pasado con nuestro pobre Venusur Que ya le he cambiado, ¿vale? Ya me he ido al centro Pokémon, le he cambiado Y he subido de nivel lo que viene siendo a nuestro... A nuestro Bobby, que le he dejado al 35 Pues eso, para que suba un nivel y evolucione a Mega Blastoise Y también tenemos a Morillo igual, al 34 Creo que tiene el repartir experiencias, si no me equivoco No sé dónde se mira Eh... siguiente nivel no sé qué Pero dónde se mira el objeto que lleva ¿Dónde se mira el objeto que lleva? Ah, aquí, objeto, repartir experiencias, efectivamente Y repartir experiencias Así que están estos dos con el repartir experiencias Evolucionarán a lo largo del episodio de hoy Y en fin, ya la verdad es que estoy un poco... Un poco mosca después de lo de aquel Venusur No, bueno, de lo de aquel Venusur El Venusur del anterior episodio Si no lo habéis visto, por favor, pasaos Tendréis un enlace Y por cierto, por cierto Ya que estáis... Si os dejáis un like, un buen like Ahí a ver si podemos llegar Venga, estamos a tope con los likes Así que venga, 35, 40 likes Venga, yo creo que 40 likes los conseguimos Así que, si está pidiendo esto Pues antes de que te sientes Y te pongas ahí todo cómodo En plan, vamos a ver el vídeo aquí De Tranquis Pues, pues, dale Y te das un like Que no cuesta nada En fin, vamos a... Hemos vuelto a Pueblo Paleta Tenemos que enfrentarnos Tenemos que enfrentarnos Al líder de gimnasio De ciudad... ¿Cómo se llama? Ciudad Verde Es Giovanni Es Giovanni Ya lo sabéis todos, ¿no? Pero... Pero, madre mía, qué miedo tengo Ese gimnasio además es larguísimo Tiene muchísimos entrenadores de por medio Juraría que tiene como 5 entrenadores Y no sé ni siquiera a qué nivel están Así que estoy un poco lo que viene siendo Acojonadete He decidido no evolucionar estos dos en cámara Fuera de cámara Porque a mí me gusta que evolucionen Y se vea la evolución en el propio juego Y el resto, pues, están eso Rondando el nivel 40 He vuelto a meter a Fran, ¿vale? He sustituido al Venusur por Fran Ya sé que tengo dos Pokémon tipo fuego Ahora mismo Lo que mejor me vendría Es un Pokémon tipo eléctrico Que no tengo ninguno Ni siquiera en el PC O un Pokémon tipo planta Que sea más o menos interesante Porque tengo a Pearl Sprout Que no sé ni siquiera Si podría llegar a serlo, ¿eh? Ojo Que igual ahora me estoy colando Y puede ser un Pokémon de la leche Mira, un Stilix Aunque esta es la ruta 2, ¿sabéis? Aquí ya capturé en su momento Así que evidentemente Pues... Pues... ¿Para qué me sirve? Vamos a tirar hacia adelante Vamos a enfrentarnos No al... Vamos, sí En este episodio Evidentemente llegamos al líder Incluso puede que algo más En esta ruta Esta ruta es en la que nos salió Yenco Me estoy acordando ahora De nuestro Yenco Que, por cierto Tenía incienso marino Se lo he quitado Para dárselo a Plastoise Cuando evolucione Y... Nada Venga Vamos a tirar por aquí Nos curamos aquí tranquilamente Y... Están todos perfectos, ¿no? Pues al gimnasio Literal Os voy a hacer una revisión del PC Para que veáis Si sabéis de algo Que puede ser más interesante Que lo que tengo Pues lo meto Y ya está No tengo ningún problema Simplemente yo creo Que algo eléctrico Es lo que mejor me vendría No sé hasta qué punto Verdial sería interesante No es un Mega Agro Que debería serlo en teoría Pero... Por alguna razón no lo es Tengo a Sidra Que podría convertirse en Kingdra Pero... Claro No sabría ni siquiera Cómo hacerlo Porque no evoluciona De manera normal No evoluciona por nivel Entonces... No sé cómo evolucionaría aquí Tengo a Snoopy Que no sé si sería más interesante Incluso que el Mega Huntum Lo dudo, ¿no? O sea... No sé vosotros qué pensaréis Pero... Tal vez... Por cierto Por cierto También En la ruta de aquí de la izquierda Me acuerdo de que no capturé O sea... Aquí tal cual No capturé Y creo que también hay un combate Contra Azul No sé si podemos echarlo antes O después de... Del combate contra Giovanni Pero creo que es un buen momento Para comprobarlo, ¿no? Estamos aquí a tope Y... Vamos a capturar primero El Pokémon de esta ruta Estará al nivel 2 Me da igual Puedo usar Caramelos Raros Y ya está Y es un Teddy Ursa, tío Es un Teddy Ursa Paso Paso... Paso muchísimo De capturar un Teddy Ursa Sinceramente Le voy a lanzar una Super Bowl Porque imaginaros que luego me sale otro En otra ruta Y me tocaría capturarlo Pero... Qué putada, tío Venga, una Super Bowl Mismamente Y se tiene que... No, tío Está al nivel 3 Tronco Ultra Bowl Venga Si no te capturas ya con una Ultra Bowl Ya está Teddy Ursa ha capturado Sí que le voy a poner mote Lo siento al que te lleves este mote Pero no vas a ser un Pokémon titular Y es lo que os dije En episodios anteriores Que... Que no es algo En plan... No, Dios mío Me ha puesto un mote a un Pokémon Que es una mierda Y... Lo siento, vale Esa vez es lo que toca Y... Nada Se va a llamar... Se va a llamar Flama De Arcanine Zenith Flama Bueno, de hecho se va a llamar Zenith Que Zenith mola bastante Así que ahí lo llevas Zenith que nos decía Da igual Heredia volverá Pues... Pues mira Un Teddy Ursa, tío Un Teddy Ursa Heredia no va a volver Heredia era el Mega Venus Urvalet En fin Vamos a por la Z ¿Dónde está la Z, tío? Z, Z... Al final, evidentemente Z, y ahora en minúsculas E, N, I Y la T Y ya está ¿Dónde está la T, tío? ¿Dónde está la T? ¿Dónde está la T? Abajo de todo, vale Aquí Pues Zenith Lo siento A ver No me vas a servir realmente Pero... Pero bueno Al menos te has llevado este mote Espero que... Que te haga un mínimo de ilusión Vale Rollo Morillo Pues... Vamos a ver si nos enfrentamos a Azul o no Porque no tengo ni puñetera idea Vale, no Esto es después de... Después de enfrentarnos a Giovanni Que es exactamente lo que vamos a hacer ahora Hay que enfrentarse a Azul Porque hay que tirar ya lo que viene siendo hacia la liga Pokémon Y me... Miedito me da Miedito me da Vamos a... Vamos a entrar aquí No, a la tienda, ¿no? Vamos a... Creo que tengo bastante suficiente Ultra Balls suficientes Como para... Para no tener ningún problema luego De cara... Eh... Por cierto Estoy pensando 8 millones de cosas a la vez Y eso no puede ser Porque me espera un combate ahora Estoy pensando Necesitaré la N o fuerza también Para... Para el... La calle Victoria Y mogollón de mierda Si al final el caso es que me estoy rayando Y eso no puede ser Vale, vamos a... No me acuerdo el recorrido Evidentemente Solo sé que... Que había mogollón de combates obligatorios Vale, por ahí evidentemente no era Porque he hecho un círculo La Mar de Absurdo Creo que era por aquí Puede ser Vale, vamos a luchar contra este Evidentemente Por cierto No sé si tiene volumen esto Oh, tampoco quiero exponerlo tan alto Que... Que si no luego se lo come El pobre Micro Eh... Los más habilidos ganan con Estero Ya, 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 ya lo sé Eh... Un Bail Plum Bail Plum Pues... Rollo La verdad es que creo que puede hacer Bueno, tiene golpe aéreo Así que está al nivel 37 No sé cuántos Pokémon tendrá Ni cuál será Hostia, superdiente, tío Golpe aéreo Rapidez Hiperpoción en serio, tronco Joder Rapidez Y ya me han dejado tocadísimo a rollo Me cago en la leche, tronco Eh... Sí que quiero cambiar de Pokémon Es un Skarmory Y un Skarmory puede darme Más de un problema Eh... Temo No sé, tío Fran Datos Eh... ¿Con qué mato ya un Skarmory? Un Skarmory Es muy defensivo Yo creo que voy a cambiar a este Y le voy a echar ahí el Fuego Fatuo Y ya que sea lo que Dios quiera, ¿vale? Le he hecho Fuego Fatuo Ya que me aseguro de que nos va a pegar flojito por lo menos Así que Fuego Fatuo Y... No lo sé Es que no tengo ningún movimiento tampoco de tipo Fuego Tengo dos Pokémon de tipo Fuego Y ni un solo movimiento de tipo Fuego Manda... Cojones Residuos ni siquiera le afecta Vamos a probar el Garra Dragón Que le queda verga No sé, tío No sé Resplandor es poco eficaz Es tipo Cero Entonces... Golpe de cabeza Y es que aún así Le quita bastante, eh Bastante Más de lo que me esperaba Un Sudogudo Eso no debería de ser un problema Ni siquiera para Bobby Pero... Pero evidentemente Es que tampoco tengo movimientos de tipo Agua O sea... Bobby, a ver Bueno, está al nivel 35 Vamos a intentarlo, ¿no? ¿A qué nivel está este Sudogudo? Al nivel 37 Tampoco es que me saque muchos niveles Y tenemos Jovizna Así que con el Surf en teoría Deberíamos reventar ese Sudogudo Porque no tiene mucha defensa especial, ¿verdad? Sí, ahí estamos Bien hecho Bobby Buen trabajo ¿Cuánto ganas, Bobby? Murillo subió al nivel 35 Así que en este combate Evoluciona a Charmeleon Lo cual me alegra bastante Y ya le podré usar a lo mejor incluso... A ver De cara al gimnasio Espero tener ya a Charizard Y a Mega Blastroids, ¿no? Es muy probable que así sea Vale, un Dustox Pues vamos a ir otra vez Con Fran mismamente Que le meta ahí el resplandor Este tipo veneno Así que, bueno No lo mata Pero casi Y un... Nada, venga Otro resplandor y fuera Que es que si no Me puedo tirar toda la vida Un Diglet Diglet No debería ser problema de nuevo Para nuestro Bobby Voy a intentar sacarles En la medida de lo posible Así para que les veáis De vez en cuando en combate Y que digáis Madre mía Pero... Pero Bobby Bobby es un hombre Creo que ya lo he dicho En algún episodio Pero es un hombre De típica película americana Vale No me paraíces Ni congeles Ni nada por el estilo Gracias Absorber agua, tío Un Diglet Con absorber agua, eh Brutal Vale, pues... Vamos a utilizar Yo que sé Vamos con magnitud Probamos a ver qué tal Magnitud 6 Eso es un poco mierda Pero... El siguiente magnitud Debería... Magnitud 4 Tronco ¿En serio? ¿En serio? Venga Diego Anda, tira Tira y haz algo Me ha hecho hiper rayo, eh Ojo Ojo a la mala leche Creo que le he hecho super dientes Sin querer Soy un poco tonto Y puño sombra Debería de matarle Venga, fuera Vale Voy a ir... Ah, morillo Morillo Evolucionando morillo Madre mía Charmeleon Ya es otro rollo Y luego ya cuando termine De evolucionar Al siguiente nivel Que es un nivel de nada Pues será un mega Charizard Ya veremos si X o Y El Y no lo he visto por aquí La verdad Así que... Tiene pinta de que va a ser el X, ¿no? X tipo dragón Igual que Salamence Eso tampoco os creéis Que me hace especial gracia Pero... Da igual, da igual La verdad es que No deja de ser un Charizard Y no voy a hacer ningún feo Un Charizard, ¿sabéis? Eh... Venga, vamos a tirar rápidamente Para... ¿Qué? Nos curamos de nuevo Es que... No me la quiero jugar Evidentemente Ahora sí que ya Tengo un equipo más o menos Definido para lo que viene siendo La Liga O sea, tampoco me gustaría Quedarme en la mierda Más absoluta Vamos a ver qué tal Nuestro morillo Nuestro nuevo Charmeleon Y... Bueno, a ver Siguiente nivel Todavía le queda bastante Es que tiene gran encanto Que creo que lo que hace es Enamorar si te pegan, ¿no? Así que... No, está mal Triturar el desarrollo A ir afilar, madre mía Creo que voy a enseñar A este Lanzallamas Pero... No sé No sé Y encima ahora teniendo a Fran Es que... Las dudas son increíbles Inmensas Vale Pues por aquí Tiramos Y ya me gustaría que aprendiera algo Aunque sea como Charizard ya Pero que aprenda algo interesante Me voy a intentar enfrentar Bueno, me voy a enfrentar de momento A los obligatorios Y si veo que no consigo que... Que evolucionen los Pokémon Que deberían evolucionar Pues ya me tocará Hacerlo O plantearlo de otra manera Vale, un Sentret No debería ser problema En ningún caso Así que nada Ese fuera Shiftry Sí que cambiamos de Pokémon Vamos a tirar de... Bueno Ojo Tampoco te creas que lo tengo muy claro Porque creo que el propio rollo Espérate Porque es tipo siniestro ¿Vale? Espérate Porque es que es tipo siniestro Vamos a hacerle el golpe aéreo Shiftry no es un Pokémon especialmente bueno Vale Pero le quitamos la mitad de la vida Electrocañón Madre de amor Hermoso Eso me paraliza además O sea, paralizado seguro Es 100% de probabilidades de paralizar Pero bueno Rollo lo ha hecho bien Ahí está Aguantando el tipo Y quiere aprender Ventisca Ventisca Pues a ver Ventisca Ojo Ventisca es de categoría especial O es que no lo sé La verdad es que ahora Tengo mi puta idea Pues creo que sí que se lo voy a enseñar Y le voy a quitar el bola sombra Que es físico Porque el tipo fantasma En esta generación Es físico Y un Ventisca Pues oye Mira Me podría incluso venir bien Así que Tirando ahí con bola sombra Fuera Y que sea lo que Dios quiera Lo que Arceus quiera En estos juegos Vale Y ha dicho un Wailord ¿No? Wailord Con un ataque tipo planta Pues me vendría Cojo nudo Pero va a ser que no lo tengo Así que tiramos de Diego Diego He aguantado toda la serie Diego Eres un crack Tú lo sabes Ojo porque es un Wailord Vamos a tirarle un super diente Estallido Estallido Bueno Tipo fuego Y está lloviendo Así que Me ha venido de perlas En realidad Y vamos a tirar un puño sombra Tal vez Bola hielo Bueno me da igual La bola hielo Y otro de esos Y palma Vale genial Pues siguiente entrenador Tal cual No voy a poner a rollo de primeras Voy a poner a otro No sé a quién La verdad No hay ninguno Que me dé una confianza Ahora mismo Estos dos A ver Que yo los quiero mucho Pero por el momento Son puñetera mierda Datos Es que no me acuerdo Que movimientos tenía Pero creo que tenía Alguno de tipo volador Aire afilado Pero es que es un poco Es un poco mierda 55-95 Suele ser crítico Que no está mal Pero Es que no Es que así no Vale De momento vamos a Continuar como Sí que voy a quitarle del primero Porque Vamos a poner a Diego Cambio Le ponemos aquí Que está en el nivel 42 El que se ha puesto más Alto de nivel al final Es el Shelgon Shelgon que tiene que ser Un Salamence Cuando entremos a la liga Sí o sí Ya os digo que si no A caramelos raros Y que llegue al nivel 55 Al 55 más o menos Nos pasaremos la liga Calculo yo que sí Venga vamos a luchar Contra los entrenadores Aunque sea por Por el que dirán Y les reventamos fácil Con Excavar No Somnífero No tío Somnífero Velo sagrado Bueno mira me da igual Se ha despertado el primer turno Bravo Y ahora el Excavar Pues le ha quitado una mierda Y por qué han hecho puño sombra Que es muy eficaz Soy tonto tío Soy tonto Es que esto también me pasa Por pasarlo rápido Un Executor Tampoco deberíamos de tener problema Ni con Sofoco Ni con puño sombra Porque también es del tipo Fuego sagrado Menos mal que está la llovizna O sea El tema de la llovizna Es brutal No sé por qué llueve siempre Por cierto No lo sé Vale Bobby subió al nivel 36 Ahí está Vamos a tener Por fin a nuestro Megablastoisium Bobby ya podías haber evolucionado ahora Y te sacaba aquí Contra este Groudon primigenio Tipo tierra Tipo tierra fuego Juraría Porque igual Creo que el primigenio Gana el tipo fuego Ahora igual me estoy colando Nunca he tenido un Groudon primigenio Así como dato Poca confianza Vamos a tirar con Con rollo Que le haga espora Pero estoy paralizado Sigue lloviendo Eso me alegra bastante Saberlo Espora Nos hace estímulo Que es tipo lucha No debería quitarnos demasiado Pero igual nos hace Incluso retro Ya no está paralizado Ya no está paralizado Ah vale Estímulo creo que te quitaba la parálisis Puede ser O sea te quitaba el estado en el que estuvieras Pues me ha venido Bueno entre comillas Porque casi me destroza Cambiamos de Pokémon Uff Madre mía Madre del amor hermoso Creo que voy a sacar a Bobby No sé a qué nivel estaba Y ahora eso es un problema Qué tonto tío Eso me pasa por no comprobarlo Nivel 38 No sé si habría podido vencerle Bobby Pero desde luego este con Garra Dragón Fijar blanco Uff Puño hielo Es neutro Así que No sé qué tal irá Creo que es neutro Vamos No es muy eficaz Entonces solamente sigue siendo tipo tierra Lo cual es genial Vale Puño hielo Entonces Otro puño hielo El estímulo Madre mía Al rollo casi me lo revienta Creo que me ha quitado más vida Precisamente por eso de que De que estaba paralizado Menos mal que no lo ha matado Y menos mal que no lo ha matado Vale Bobby Rolla no sé qué Temo Y loop disc Un loop disc ¿Qué podemos hacer contra un loop disc? Cualquier cosa Vale Un loop disc es tipo agua Vamos a tirar de Bobby O sea Un disc es un Pokémon de mierda ¿Sabes? Es que Bobby también podría Debería de poder reventarle Vamos a caer con magnitud Magnitud 4 tío Pero 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 ¿Por qué haces magnitudes tan malas? Voy a tirar un fuego fatuo Por el que dirán Pero ahora voy a fallar Todos los fuegos fatuos Solamente tiene reducción Fuego fatuo Vale ahí está Atinado el fuego fatuo Tiene mogollón de reducciones Y tengo que buscar un movimiento No tengo ningún movimiento Que no falle tampoco Temo Diego Rollo Nada O sea Tengo que tirar De Diego Por ejemplo Y que le haga ahí un ataque Brutal En plan Toma un puño sombra Puño sombra Creo que no fallaba Creo que puño sombra no fallaba No sé si es que no fallaba O algo así Que puede que no Un huevo feto Cuidadito eh No quiero cambiar Madre mía Tenía 5 Pokémon este pavo En serio Masa cósmica Bueno me da igual Otro puño sombra Hidrocañón Madre del amor hermoso Y otro puño sombra Finalmente Lo termina matando Vale perfecto Y aquí está La evolución de Bobby Por fin Madre mía Es que el combate Ha sido larguísimo Vale pues Bobby ya como Mega Blastoise Es otro rollo Vale Esto Esto tiene otra pinta ¿No? Ya de Warthortel Que no es de Warthortel A Blastoise Sabes que es un cambio brutal Si no es de Warthortel A un Mega Blastoise Ahí Todo guapo Y nada Pues a ver Tu Blastoise Tu Bobby Se ha convertido en Blastoise Me alegro muchísimo Y me voy a ir a curar Porque mis Pokémon principales Están hechos Puñetera Mierda Bobby Datos A ver Amigo 72 86 Pues tiene unas estadísticas Normales Normaluchas Pero bueno Ya es otro tema Vale Es otro tema Totalmente diferente Voy a ponerle el primero Cambio Y vamos a echar un combate Más Ahí jugándonosla A muerte Como que no quiere la cosa Stanler Nivel 40 Madre mía También debería de aprender Algún movimiento Más interesante Nuestro Nuestro queridísimo Bobby Por cierto Que La veo un poco extraño El sprite Visto desde atrás El bug No sé cómo sea Sí es el bug O sea Lo llamaban así Morillo No sé qué Electric Mira un electric No estaría mal Porque un megamanectric Uff un megamanectric Vamos a seguir luchando Vamos a seguir luchando Vamos a tirar de magnitud Capa mágica No sé qué hace exactamente Pero un magnitud Debería de Pese tronco En serio Es que eso es un pese Además No hay otra Vale Magnitud 8 Y fuera Madre mía Podría haber sido Magnitud 8 Antes Y Morillo Subió al nivel 36 Ahí está también El Charizard Madre mía Y me voy a morir Editando layout Me voy a morir Con tanto layout Tronco Venga No sé qué Sí Lo que tú digas Amigo Ahí está Y la última evolución Del equipo Por el momento Ahí está Un Megacharizar Que Es el X Vale Es el X Es tipo dragón Tampoco os creéis Que me hace especial Bueno me da igual Sabes Megacharizar X Sigue siendo un Pokémon Brutal Con su tipo dragón Y demás Pues Pues está bien Está bien tener Este Pokémon En mi equipo Morillo tío Chapote No me podías aprender Lanzallamas O algo del estilo No Chapoteólogo Con toda tu polla No quiero chapoteólogo Chapoteólogo ¿Qué hacía? Debilitar los traques eléctricos Además Que es que me vale Mierda ¿No? Mi resistencia eléctrica Pero yo para qué quiero Si ya resisto El tipo eléctrico O sea Con el tipo dragón El tipo eléctrico Ya no nos hace Mierda Bueno pues nada Dejarle aprender El chapoteólogo Evidentemente Voy a enseñarle Lanzallamas Tal cual Según llegue al centro Pokémon Me cure Y madre mía Al final Llevo ya 20 minutos de episodio Tío Llevo ya 20 minutos Me voy a enfrentar A un entrenador más Aunque sea Y de esto que dices Bueno mira Al menos Igual puede que llegue ya Directamente Al líder ¿No? Pero vamos No voy a dejar esto así Quiero empezar El próximo episodio Aunque sea En plan Ya con Ya con el equipo Joder Ya contra el líder Así que Enfrentándome a ese entrenador Tampoco voy a conseguir nada Pero creo que ahora Viniendo por aquí Ya podría llegar al líder Si 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 llegó al líder Si Pues vamos a dejarlo por aquí Sé que es una putada Llevo 21 minutazos de episodio Pero es lo que hay Es lo que hay Pues en fin Pensaba llegar hoy al líder Lo que pasa es que Se ha hecho larguísimo Al final Con tanto combate Ha habido además Un combate Y con 5 Pokémon Que he dicho Madre de la muerte Hermosa Pero que complicado es esto Y este combate También promete lo suyo Así que nada Espero que Que me hagáis caso Como sepía El primer sitio del episodio Que dejéis un buen like Por cierto No voy a mierda Hola chicos ¿Qué tal? ¿Todo bien? Si no Hola Y nada Pues nos vemos En el próximo día con más Dejad un like Compartidlo Un saludo Y adiós